Leísta César Letalgo, él es también presidente de la Asamblea Nacional. Un gusto tenerle acá en la ciudad Bicentenario, la Sultana del Oro, en Zaruma. Pues hemos tenido una gran acogida por parte de la Alcaldía, de los concejales y también de los ciudadanos y ciudadanas de Zaruma. Un poco que nos comente bienvenido y nos comente a que se debe un poco su presencia acá, presidente. Un gusto, Edwin. Saludo a todos los hermanos de esta hermosa tierra. En estas pocas horas, como le decía, fuera de micrófono, que he podido caminar y conocer. Zaruma es la primera vez que vengo y también es parte de esas visitas pendientes que tenía. Demostrar cómo el cariño de la gente, el cariño de sus ciudadanos está comprobado y realmente muy contento. Nosotros hemos venido a cumplir una agenda importante. Creemos que es fundamental que visitemos los territorios para entender los problemas de cada sector, porque son, si bien es cierto, en términos generales parecidos, pero hay puntuales. Así que hoy hemos ya tenido algunas actividades, visitas a algunos medios de comunicación, también con ustedes. Ahora conversamos y tuvimos un recibimiento por parte de las autoridades locales, del alcalde y de los señores concejales. Y básicamente hablar de los temas puntuales de Zaruma, el tema de cómo apoyamos los procesos de una minería responsable, una minería que también en el sector artesanal encuentre un desarrollo, el sector turístico de Zaruma, que también es parte y fundante del desarrollo y el crecimiento turístico. Poner nuestros buenos oficios, no nuestras competencias, pero se habla mucho de la necesidad imperiosa, de que la reapertura al hospital de Zaruma, que también es un clamor ciudadano importante. Así que de a poco ir conociendo estas diferentes acciones que se necesitan en los territorios y nosotros tratando de irlas solucionando dentro de las medidas, nuestras capacidades, tanto operativas como legales. Así que es un gusto para nosotros estar acá y hoy tendremos una agenda muy importante en esta hermosa ciudad. Creo que sí, presidente. Una vez más, bienvenido. También dentro del aspecto político, usted está encabezando la lista de asambleístas que buscan la reelección por parte de Alianza País. Un poco qué le motiva para buscar esta nueva reelección, por así decirlo. Creo que hemos hecho un trabajo importante. Nosotros hemos sido garantes de la democracia, hemos trabajado en una asamblea muy, muy difícil, con un momento político muy complejo. Así que también creo que nosotros aspiramos a esa posibilidad de una reelección. Venimos de una ciudad como Quevedo, una provincia de Los Ríos, muy parecida en muchas cosas con la provincia de Loro, con particulares similares. Entendemos la dificultad de nuestras provincias muchas veces de tener un eco y una acogida de nuestros petitorios en las capitales, en Quito, o en las ciudades más relevantes siempre por tradición en la política en el país. Así que en ese marco también creemos que hemos hecho un trabajo importante, representamos a nuestra provincia de manera importante en su momento, ahora la aspiración nacional. y vamos a buscar esa opción. Así que lo hacemos con la frente en alto, entendiendo que hemos hecho un trabajo de manera decidida, que hemos afrontado un reto difícil, pero que creo que ese reto de a poco lo hemos ido sacando adelante. Y en esa línea creemos que también es una justa aspiración poder buscar esta reelección. Claro que sí, todos los ecuatorianos estaremos a la expectativa de cómo se desarrolle el proceso electoral. Y también creo que es importante preguntarle a usted como presidente de la Asamblea Nacional, aquí existe una problemática minera muy importante, sobre todo en cuanto a la minería ilegal, que ha dejado ya algunos socavones en el área urbana de Saruma. Y existe un proyecto de remediación y fomento productivo que creemos, en especial acá en Saruma, se ha llevado a medias, por no decir que no se ha cumplido el mismo. Y queremos saber, se ha tratado o tal vez se ha hablado muy poco desde la Asamblea Nacional y justamente por qué no se ha debatido este tema tan importante para la ciudad de Saruma a fondo como se debería, buscando, realmente pidiendo a los funcionarios encargados que rindan cuentas respecto a la ejecución de este plan, si es que existía un presupuesto. Sí, había algunas iniciativas de visitar a Saruma en su momento dado. De hecho, la Comisión de Biodiversidad estuvo presente con algunos asambleístas acá y con varios funcionarios. Luego, los problemas de octubre, luego la pandemia han hecho que este tema un poco no se pueda viabilizar como hubiéramos querido. Pero hoy estamos acá para eso, para retomarlo, para buscar esa acción de que se pueda exigir a las autoridades esa remediación. También para, en esa línea, en algunas reuniones que tenemos, de hecho tenemos una reunión con el Centro de Mineros de Saruma, que sean partícipes del debate de las ocho leyes de reformas a la ley minera que existen en la Asamblea en este momento. Y que ahí hay una oportunidad importante para que el sector minero artesanal tenga un espacio dentro de la ley que permita trabajar tal vez de una manera mucho más adaptada a la realidad actual que se requiere en este momento. Enfocado en el respeto al medio ambiente, en el respeto a los temas sustentables, en el respeto a los cuidados hacia no cometer estos errores que el pasado que pusieron a Saruma en algún riesgo importante dentro de su casco urbano, dentro de su zona urbana. Así que esa es un poco también la lógica de esta visita. Escuchar, conocer y esos correctivos y esos temas que están pendientes de volverlos a retomar, pues ponerlos nuevamente en la agenda y trabajar para solucionar los problemas de Saruma en la provincia de Número. ¿Existe entonces esta apertura para acercarse con el sector minero? Por supuesto. Vamos a tener una reunión de vida con ellos, es parte importante cuando vamos a recordar los territorios, de identificar los principales problemas que se tienen y en esa línea tener la lógica de ir buscando soluciones como tal. Claro que es un tema que compete a todos los sarumeños, también a la provincia como tal. Quisiera también consultarle, pues estamos en este proceso electoral, un poco usted busca esta reelección para el cargo de asambleísta, pero usted cómo cree que se debería definir en sí, qué cualidades debería tener una persona que está aspirando a un puesto de esta magnitud y también vemos todos los hechos de corrupción que se han desatado en el país. Creo que la honestidad juega un papel muy importante ahora para postularse y sobre todo ganar la confianza que tanto se ha perdido por parte de los ecuatorianos. Creo que hay dos importantes acciones ahí. La primera es la oportunidad histórica que tenemos como ecuatorianos de escoger a las mejores mujeres y hombres que nos representan. Es decir, nosotros somos electos por votación popular, por lo tanto tenemos una relación directa con quienes nos escogen para rendir cuentas de nuestros actos y en esa línea ahora hay que escoger, analizar los perfiles, conocer quiénes son quienes aspiran a estos procesos eleccionarios. Y la otra línea, también creo que el mensaje es claro, la unidad que tiene que tener el país es fundamental para su desarrollo. Ya la política de división, de odios, de trabajo en el cual a través de los conflictos se quieren sacar réditos políticos, parece que tiene que quedar en el pasado, es fundamental que nos unamos para el desarrollo. Vivimos una pandemia sanitaria que nos golpeó muy duro a todos y ahora esto tiene una consecuencia importante en una pandemia económica. Por lo tanto, para salir del proceso de reactivación económica bien librados, todos juntos, es fundamental que trabajemos en conjunto. Así que, importante, el ciudadano tiene la oportunidad de escoger a sus mejores hombres y mujeres para que los representen y asimismo también quienes tengan la posibilidad del llamado a la unidad y al trabajo en conjunto para sacar adelante el país, deben ser quienes tengan el respaldo ciudadano en las próximas elecciones. Ejercer el voto de una manera responsable. Responsable y entender que con nuestro voto estamos eligiendo los destinos del país es fundamental. Claro que sí. Por temas de tiempo, lastimosamente tenemos que culminar esta entrevista, pero agradecerle que nos haya acompañado en los estudios de ZO Canal, comentarle que este es un servicio televisivo que ofrece a la ciudad de Saruma 22 años de historia y extenderle el agradecimiento por estar acá y honrarnos con su presencia por parte del gerente Carlos López y todos los que hacemos el equipo de ZO Canal. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir estos minutos. Sí, nos está un poco en la gente hacerlo, pero siempre con esa apertura de poder dar la posibilidad a los medios que conozcan nuestro trabajo, lo hemos hecho y seguro vamos a regresar pronto para poder compartir con más tiempo un espacio con ustedes. Así que un saludo a todos, que disfruten mucho esa posibilidad histórica de ser un pueblo bicentenario y ojalá que podamos juntos también rendir este homenaje tan merecido a este hermoso pueblo Saruma, a este hermoso pueblo mágico. Gracias y buenos días. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, nos ha acompañado aquí en los estudios de ZO Canal desde la ciudad de Saruma, provincia del Oro. Muchísimas gracias. Gracias.